Hola, hola, mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo videotutorial En esta ocasión les traigo este bonito tema, Aleluya, para que aprendan a tocarlo perfectamente en piano Ya saben, si les quedan preguntas o dudas, denme la abajo en los comentarios Y si quieren tener sesiones personalizadas conmigo, bueno, lo podemos hacer por medio de Skype en la descripción, ahí abajito Van a encontrar un link con toda la información No olviden dejarse un like y suscribirse al canal todas las semanas de nuevo material Sin ser más, vamos con el videotutorial Les voy a enseñar como tocar la progresión de esta canción Aquí en la parte de arriba les voy a dejar todo el cifrado Y aquí al lado pues van viendo que acorde va cambiando, ¿listo? Voy a ir tarragándola un poco para que se guíen donde deben cambiar cada acorde, ¿listo? La introducción, la introducción como es la introducción Tienen los acordes de Do mayor y La menor El ritmo está a seis octavos, eso quiere decir que en cada compás vamos a tocar seis corcheas Arpegiando las notas que tiene el acorde Por lo menos en el caso de Do Cuento seis como 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cambia a La menor 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pueden empezar desde abajo, como yo lo hice Pueden omitir algunas notas y hacerlas más arriba Lo importante es el ritmo, que no se pierdan las seis corcheas ¿Listo? Voy entonces con la canción, voy a irla tarareando Tan 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 Lo único extraño de esta canción Podemos decir que es el compás en el que está compartido ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada acorde lleva tres notas Como 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y cae a la menor Es esta parte Les voy a decir las notas de cada acorde El acorde de do mayor tiene do, mi, sol El acorde de la menor tiene la, do, mi El acorde de fa tiene las notas de fa, la, do El acorde de sol tiene las notas de sol, si y re Y el otro acorde que nos vamos a encontrar aquí Que tiene una alteración por fuera de la escala de do Es el acorde de mi mayor Que tiene las notas de mi, sol sostenido Y si, listo De resto se repiten los mismos acordes En el orden de la progresión que está aquí arriba Vale